¿Los caminos? Creo que son demasiadas opciones. Tal vez deberíamos dividirnos en caso de que un camino sea imposible. ¡Bien pensado! ¡Vamos todos por el de avalancha! ¡Exacto a Millie! Le toca el risco riesgoso. ¡Vamos! Oye, Millie, igual iba por el risco riesgoso. Iremos juntos. No te olvides de mí, campeona. Nos acompaña, Sema. ¡Voy con ustedes! ¡A moverse! ¡Vamos! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Todo el mundo, síganme! ¿Por qué? Se supone que tenemos que ir por aquí. Tengo un atajo que nos garantizará la victoria hoy. ¿Lo haces? Muéstranos el camino, MK. Esas dos están en algo, pero no dejaré que saboteen el equipo. Al menos no cuando todavía tengo los fotos de mi lado. Los llevaré al removedor de sabía que escondí. Solo es trampas y te atrapan. Si no, se llama ganar. Bueno, un atajo sería más rápido, ¿no? Desde luego. ¿Sería tonto ponerle atajos si por ahí se tarda más? Buen punto. ¡Vamos! Bueno. Vayan ustedes, chicos. Yo los alcanzo. Nunca. Claro, MK conoce un atajo. Pero si voy con mi equipo, nunca podré pasar tiempo a solas con Axel.